El municipio se prepara para la celebración de la Semana Santa, con diversas actividades que tiene programadas el Santuario San José de Urrao, las cuales inician este 25 de marzo con el Domingo de Ramos, que tendrá nueve momentos importantes durante todo el día, desde las 5 y 30 de la mañana y las 7 de la noche. Luego invitamos desde ahora a los niños el día lunes, el martes a los jóvenes y el miércoles a las familias. Hay una variante ahí en el día, primero eran los jóvenes los miércoles, pasa a los martes, para que ya el día miércoles a nivel de familia nos congreguemos a una charla, a una catequesis y vamos a plenitud de estos días sagrados. El jueves santo se realizará la Eucaristía de la Cena del Señor, en la que se celebrarán tres momentos, el regalo del amor, del sacerdocio y de la Eucaristía. También habrá una hora santa, para el viernes santo se hará el viacrucis en las horas de la mañana, luego de la celebración de la pasión. La programación oficial de todas las actividades se pueden encontrar en la entrada del templo. El sábado es un día de silencio, en este día de silencio todos los creyentes cristianos meditamos esa pasión y esa muerte del Señor, en la tarde vamos a tener una solemne procesión de Nuestra Señora los dolores, meditamos los dolores de la Santísima Virgen María y ya en la noche la gran vigilia de las vigilias, cuando celebramos el triunfo y la resurrección del Señor, ya en vísperas del domingo, día de triunfo y de resurrección. Las empresas de transporte y los hoteles del municipio también están preparados para transportar y recibir a todas las personas que en esta época visitan el municipio. Hay un incremento muy significativo porque son muchas las personas que pueden venir a pasear al municipio, podemos hablar de un 35% de incremento en el transporte. Aparte de los horarios que siempre tenemos tradicionales, se incrementan muchos más para poder cumplir con todo el flujo de gente que quiere venir al municipio. En Semana Santa el hotel por lo general permanece lleno, la gente reserva con mucha anticipación. Nosotros en Semana Santa o en fiestas sí contratamos como más personas para poder atender toda la cantidad de gente.